Una mujer a la semana muere en manos de su pareja o expareja. De ellas, un 73% nunca realizó una denuncia previa contra el agresor. Estas son las alarmantes cifras de la violencia intrafamiliar que afectan nuestra sociedad, las que han llevado al Servicio Nacional de la Mujer y Autoridades Regionales a realizar una fuerte campaña, cuyo lanzamiento oficial se produjo este lunes en la Intendencia Regional. Esto es una situación que se alarga, por lo general, alrededor de 7 años. Por lo tanto, es algo que se va incubando, que se va alarvando, que muchas veces es aceptado por la sociedad, es aceptado por la familia y que ahora rápidamente, entrando en una sociedad más desarrollada, más culta, tenemos que hacer que estos sellos se rompan, estos sellos de silencio y que las personas denuncien. Esta campaña apunta a la denuncia, a que la sociedad comprenda que esta es una tarea de todos, que todos estamos juntos en esto, que la única forma de pararla es de que nosotros como sociedad tomemos conciencia de que tenemos que denunciar, que a pesar de que el nombre violencia intrafamiliar lo pone en un plano íntimo, esto hay que sacarlo fuera y ponerlo en el plano público y en el plano político y todos tenemos que hacernos parte y la forma de hacernos parte es denunciando. También presenta en la cita estuvo la abogada del Ministerio Público Isabel Ruiz Esquide quien junto con explicar la tarea que realiza cada año este organismo para llevar a tribunales los casos de violencia intrafamiliar también destacó la importancia de denunciar estos delitos de modo de frenar el círculo y ajusticiar a quienes actúan como agresores. El tema de la violencia intrafamiliar es para nosotros un tema fundamental y relevante. Nosotros contamos con una unidad de atención a víctimas y testigos dentro de la cual una función primordial es la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. El tema de la violencia intrafamiliar es un tema que nos ocupa a todos como sociedad independiente de que se desarrolle al interior de una familia es un tema relevante para toda la sociedad y por lo tanto como se ha señalado en el lanzamiento de la campaña cualquier persona puede denunciar esta y si la mujer después no quiere seguir adelante el Estado y por cierto el Ministerio Público va a continuar con ella buscando la protección de la misma. La próxima actividad de la campaña Hora continúa este miércoles en el frontis de la Intendencia Regional lugar donde se entregará a la comunidad un memorial llamado Una Luz en el Gris de la Tormenta con el cual se pretende concientizar a la población sobre este lamentable flagelo que hoy más que nunca afecta a nuestra sociedad. Y así puedes salvar una vida. Servicio Nacional de la Mujer Gobierno de Chile